¿Estás tan hermosa? Hermosa no. Feliz. Lo que tengo que hacer ahora es cerrar los ojos y tratar de retener este momento el mayor tiempo posible. Eso me va a dar fuerzas para hablar con Javier y terminar con él esa pesadilla. Pilar, yo quisiera estar contigo cuando lo hagas. No confío en la reacción de Javier. Tengo miedo de que te quiera hacer algo. No, no, tú no puedes estar ahí, Gonzalo. Eso solo complicaría más las cosas. Además, esto es algo que yo tengo que enfrentar sola. Ahora, si quiero empezar de nuevo, necesito cerrar yo misma este ciclo. Pero saber que tú estás ahí, que tú estás dispuesto a seguir conmigo, me da fuerzas, Gonzalo. Me da todas las fuerzas que yo necesito. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a hablar con Ignacio? Hoy mismo, por supuesto. Una cosa es segura. Yo a casa de los condes no regreso. No es una opción. Tengo miedo, Gonzalo. Tengo miedo por lo que pueda pasar esta noche, tanto en tu casa como en la mía. No hay nada que temer. Todo lo contrario. Hoy. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Mañana todo va a estar bien. Te lo prometo. Cumplicidad y pasión Viviendo abajo un fuego cruzado De rocas promesas Nos toca vivir Y no me vas a explicar qué razones tuviste para volver a contratar a Matías. Ya te dije, Javier. Lo hice porque consideré un error haberlo despedido. ¿Tú quieres tener asistentes, sí o no? Porque si no, le digo ahora mismo que no. No, 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 no. No. Te lo agradezco mucho. Matías y yo nos llevamos muy bien. Hacemos una gran dupla de trabajo. Bueno, entonces no sigas dándole vueltas al asunto. Lo que necesito ahora es que encuentres a Adolfo. Y que hagas todo lo posible por meterlo preso. Quiero que se pudra en la cárcel. Renato. Renato. No se puede perseguir a un fantasma. Algo habrá que hacer. Javier, no es posible que ese tipo haya estado viviendo en mi propia casa, engañándonos a todos y que quede impune. Yo exijo justicia. Sí, sí, sí. Pero, pero... Pero yo siento decirte que en este caso no hay mucho que podamos hacer. Adolfo legalmente está muerto y por lo mismo nosotros no podemos... Los que no están muertos son Igor Mora y Mabel. Están vivos. Y parece que más vivos que nunca. ¿A qué te refieres? Mabel ha estado llamando a Eva al celular. Apareció. Eso parece. Y también parece que ellos serían los responsables del incendio del hotel. Javier, tú eres mi abogado. Resuelve este problema lo antes posible. Haz lo que tengas que hacer para detener a Adolfo y a Mabel. Y cuando digo que hagas lo que tengas que hacer, lo estoy diciendo en serio. El motivo de mi visita es muy simple. Necesito hablar con Igor Mora lo antes posible. Va a ser imposible. El paciente está durmiendo. Es que de verdad me encantaría hacerle unas preguntas. Y yo dudo que él pueda contestárselas. Usted sabe de sobra cuál es su estado. Me encantaría encontrar a Mabel Mora. Nosotros nunca hemos tenido contacto con la mujer de Igor Mora. Eso se lo aseguro. Siento que haya perdido su viaje hasta aquí. Voy a volver. Voy a hablar con Igor Mora y estoy seguro que él va a terminar hablando y me va a confesar dónde voy a encontrar a la loca de su mujer. Javier. Sabía que... De tarde o temprano ibas a aparecer Sí, claro Ya era hora que nos volviéramos a ver Qué gusto me da volver a verte Jefecito